Bien, buenas tardes a todos los que están viendo este video tutorial En esta tarde les traigo un programita muy sencillo que tiene por nombre Paint En este programita lo que les voy a enseñar es cómo podemos nosotros hacer un paisaje o pintar unos dibujos En esta ocasión les traigo unos dibujos animados que conseguí y vamos a ir a la opción de pegar donde dice pegar desde le damos un clic y esperamos que cargue Nos vamos aquí a donde están nuestras imágenes que en esta ocasión están en el escritorio voy a la escritura le doy clic a la imagen y le doy a abrir y ya me pegó la imagen y en esta ocasión como les decía eran dibujos animados este dibujo lo podemos hacer más pequeño si nosotros queremos en estas flechitas cuando aparece la flechita en doble sentido podemos hacer más pequeña la imagen o más grande o más grande si así lo deseamos en este casillo yo ya tengo un dibujo aquí pero si quisieran pegarlo alguno u otro para darle un poco más de color al imagen pueden ir a buscar otro dibujo pero tienen que pegarlo en Paint y darle a ajustes delante de texto para que se los pueda pegar le dan copiar vamos a la Paint y le damos pegar como pueden ver ya nos copió la imagen aquí y para estos cuadritos en estos aquí lo podemos hacer si nosotros queremos más grande solo arrastrando las esquinas si la jalan de un lado tengan en cuenta que la imagen se va a deformar un poco entonces les recomiendo que mejor la jalen del centro porque si hacen esto la imagen se va a deformar y la pueden acomodar como ustedes quieran para pintar una imagen de estas es muy sencillo solo debemos ir al botecito y elegir el color que nosotros quedamos en este caso voy a elegir un color amarillo y se lo voy y como ustedes pueden ver aquí está la flechita y cuando entran al rectángulo blanco pues ya aparece lo que es el botecito y están solo con un click y ya pinta lo que es el dibujo eso sí ojo les recomiendo que el dibujo pues no tenga ningún defecto o hay algunos dibujos que no se dejan pintar les recomendaría cerrar cualquier abertura para que les pueda pintar bien el dibujo voy a a elegir ahora el color azul para pintar la piel en este caso es la pitufina que es el dibujo animado que yo les decidí traer esta vez y es muy fácil solo es cuestión de de saber usarlo y tener un poco de creatividad y es muy fácil chicos se lo recomiendo es muy divertido también usar para que vean y aquí ustedes le pueden hacer los diseños que quieran los dibujos yo en esta ocasión voy a dejar este dibujo así y si ustedes desearan pintar estos arbustos les recomendaría no hacerlo porque si le damos un click se pintaría todo lo que es el fondo de la imagen vamos a pintar a estas otras imágenes en este locatillo en este locatillo me confundí no era este color pero lo podemos arreglar como les dije hay imágenes que cuesta mucho más pintarlas y van a quedar un poquito pues no como la del principio por eso les recomendaría yo también usar imágenes que sean fáciles que no se dificulten mucho pues a la hora de pintarlas porque como ustedes ven esta me esta costando un poco más y pues no me esta quedando tan bien por eso les recomendaría no utilizar imágenes que sean normales demasiado costosas y a la que no cueste mucho a la hora de pintar como lo ves la la primera la primera imagen como ustedes pueden ver este programita es muy muy fácil de utilizar y pues muy divertido aquí le pueden enseñar a sus hijos como como colorear un dibujo y y hacerlo a su creatividad verdad ya que ahora la tecnología esta muy avanzada y si les recomendaría utilizarlo bueno aquí le vamos a dar unos toquecitos para que quede quede bien aquí solo con poner este botecito de pintura encima ya queda ya queda vamos a ver si nos queda el color este como les decía si le damos un un clic a la imagen ustedes pueden ver y me cambio todo el color y yo creo que aquí le voy a poner un fondo también para que resalte un poco verdad eh vamos a ver que fondo le ha si ustedes pueden aquí también editar colores hay muchos más colores de los que aparecen aquí en esta bandeja y en esta ocasión esto es algo femenino le vamos a poner un color rosita como quien dice esta eh en en una parte eh en su casa vamos a ver le ponemos un color verde y ya nos quedo eh pintado ya lo que es la imagen pues miren eh es muy fácil y la imagen quedo animada quedo muy bonita eh más esta que les recomendaría usar dibujos eh sencillos y bien eh hechos para que la imagen no les quede como esta toda borrosa bien eh solamente esto les vengo a mostrar esta tarde y espero se hayan divertido y les haya gustado el video eh mi nombre es Denilson Duélio López de León eh y pues eh espero eh le den like y se suscriban a mi canal eh aparezco como Denilson López eh solamente esto chicos eh eh espero eh que tengan éxitos en sus actividades que les haya gustado este tutorial eh eh eh